¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de iSanacout! Yo soy Sergio y me podéis seguir en Twitter por arrobaesanabas10 y en Facebook por iSanacout. Hoy es 22 de octubre del 2012 y aquí en pantalla os voy a poner las aplicaciones gratis por tiempo limitado de las que vamos a hablar. Hoy son 3 aplicaciones y 2 videojuegos, no me voy a demorar mucho más así que espero que os guste el recopilatorio. ¡Vamos para allá! Bueno, vamos a comenzar con una aplicación que se llama Fat Voz. Es una aplicación bastante chula, no tiene ninguna utilidad así extrema. Es una aplicación universal, pero es una aplicación bastante graciosa que va a hacer que por lo menos nos riamos un poquito con nuestros amigos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una prueba para ver lo que hace esta aplicación. Podemos hacer una fotografía facial a una cara, pues nada, a una cara de nuestros amigos o amigas o a nosotros mismos. Yo para hacer la prueba voy a hacer una fotografía a mí mismo. Además podéis coger fotografías de la librería, del carrete. Vamos a hacer una fotografía más o menos. A ver, así más o menos. ¡Bam! Ya me he hecho la fotografía a mí mismo. Vamos a dar el botoncito de Use para ver cómo funciona esto. Lo que tenemos que hacer aquí es más o menos configurar la barbilla, la boca, los ojos. Me parece que todo está bastante bien, ¿no? Así que vamos a darle a Ready y vais a ver el efecto que hace esta aplicación. Yo os digo, no es ninguna utilidad así extrema, pero es una aplicación que, bueno, por lo menos para reírnos un rato sirve, ¿no? Como veis aquí me han metido como 50 kilos más encima. Si hago un shake, giro el dispositivo, abato el dispositivo muy rápidamente. Fijaros de que cambia entre yo mismo y mismamente yo, ¿no? Pues nada, la aplicación solamente hace esto. Es bastante graciosilla. Una vez tengamos hecha la fotografía vamos a poder compartirla por Twitter, por Facebook, enviarla por email, guardarla en el carrete. Bueno, la aplicación es esto. Espero que os haya gustado. Gratis por tiempo limitado. Pasamos a la siguiente. XPoint es una genial aplicación de mapas donde vamos a poder marcar todos nuestros lugares favoritos. Eso es una aplicación realmente muy buena, que es muy cara y está gratis por tiempo limitado. Así que echarle un ojillo porque quizás os interese. Bueno, podemos crear documentos. Yo tengo dos documentos creados. Uno de tiendas y otro de restaurantes. En cada uno de estos documentos podemos añadir todos nuestros restaurantes favoritos, en el caso de restaurantes. Y en el caso de tiendas vamos a poder añadir todas nuestras tiendas favoritas donde solemos ir a comprar. Por ejemplo, una Apple Store, una tienda de informática que tengamos confianza, una tienda de ropa, de zapatos, lo que sea. Vamos a poder aquí marcarlo todo. Además, le damos al documento de nuevo. Vamos a crear un documento nuevo que lo vamos a llamar prueba. De acuerdo, vamos a poner prueba. Le vamos a dar a guardar. Y como ves, tenemos el documento creado. Tenemos cuatro opciones. Una, la opción de vista. Yo tengo puesta dos vistas. España y Barcelona. Pero, por ejemplo, podemos añadir una vista nueva. Nos vamos a Francia. Le damos a salvar vista corriente. Y vamos a poner el nombre de Francia. Entonces, tranquilamente, cuando nos vayamos a la vista de Barcelona, se irá a Barcelona. Cuando nos vayamos a España, se irá a España. Y cuando nos vayamos a Francia, se irá a Francia. De acuerdo. Entonces, una vez aquí, lo que podemos hacer con el segundo botón, vamos a ampliar así un lugar más o menos aquí al azar. La Virgen de la Vega, por ejemplo. Vamos a dar al botoncito de más. Vamos a poder guardar una posición para indicar que es una tienda, que es nuestra casa, que es lo que sea. Imaginaros de que yo vivo aquí. Le voy a dar a colocar en pantalla. Y este iconito lo voy a mover, pues, por ejemplo, aquí. Imaginaros que aquí está mi casa, ¿no? Le doy al botoncito de validación. Y aquí puedo poner, pues bueno, de que esta ubicación es mi casa. Me salen las coordenadas GPS exactas. Puedo cambiar el iconito para meterle el icono de la casa. Vamos a bajar para abajo, que tenemos por aquí el uno de casas. Vamos a poner este, por ejemplo. Le vamos a dar a guardar. Y como veis aquí tengo, me indica de que esta es mi casa. Y puedo ver la información de mi casa, las coordenadas GPS de mi casa. Además, como os he dicho antes, tenemos varias opciones. Podemos decirle que me busque mi ubicación actual. Podemos decirle que le voy a añadir las coordenadas GPS por longitud y latitud. Puedo decirle que le voy a añadir una dirección para añadir un sitio nuevo. O puedo decirle de que me coja la dirección que tenga asociada a uno de mis contactos. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Le damos aquí y vamos a ver toda la lista de nuestros lugares favoritos. Yo solo he puesto mi casa, podríamos haber puesto más. Aquí saldría toda la lista, sin ningún tipo de limitación. Y aquí tenemos los ajustes de la aplicación. Y nada más, la verdad es que es una aplicación, si os gusta marcar vuestros lugares favoritos o una aplicación, es una aplicación imprescindible. Aunque lo cierto es que sería más útil, en mi opinión, si esta aplicación estuviera disponible para iPhone. Pero bueno, supongo que todo se andará, ¿no? Esta aplicación solamente está para iPad. Esperemos que en un futuro esté para iPhone. Pasamos a la siguiente aplicación. Continuamos con una aplicación que es universal. Es un videojuego, se llama Bitrun. Vamos a ver cómo se juega esto, porque es un pelín curioso. Somos una pelotita y tenemos que llegar a nuestro objetivo, ¿de acuerdo? Es un videojuego, pues a mí me ha gustado bastante. Es bastante chulo, los gráficos están bien. No es nada espectacular, es simplemente un videojuego de habilidad. Donde tenemos que ir tocando la pantalla para llegar a nuestro objetivo. Como veis, somos una pelotita, la estoy moviendo yo. ¿Cómo muevo la pelotita? Pues mira, muevo la pelotita de una forma tan sencilla como esta. Ahora cojo el iPad, ¿de acuerdo? Y tengo que ir rascando la pantalla para ir empujándola e indicándole la dirección. Uy, 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 que me van a dar. ¡Ay, qué mal! Pues que así es un pelín complicado, ¿eh? Vamos a hacerlo ahora desde aquí, que es más fácil. A ver si ahora no me da el martillo ese. Martillo, espérate. Bueno, de acuerdo, hemos pasado. Marco, salvo posición. Continúo, subo la pendiente. Vamos a pasar por aquí, que va a ser complicadete. Ay, estoy un pelín dormido, esto no puede ser. Bueno, el videojuego es así, es bastante chulo. Os lo recomiendo gratis por tiempo limitado. ¡Pasamos al siguiente! InstaFrame más es una aplicación de fotografía que vais a ver ahora mismo lo que hace. Podemos elegir para empezar un layout, vamos a elegir que queremos poner una sola foto, que queremos poner dos, que queremos poner tres, por ejemplo. Además, en esta posición tenemos un montón de frames, tenemos que elegir el que nosotros queramos, el que a nosotros nos parezca más chulo y con él vamos a hacer una fotografía un poco curiosa. Yo voy a elegir el de uno porque es más sencillo para mí. Vamos a elegir el frame, podemos elegir un marco bastante guapo. Hay algunas cosas realmente muy chulas, por ejemplo, vamos a coger este de aquí. De acuerdo, ya lo tenemos. Vamos a ajustar un poquito las dimensiones, por ejemplo, fijaros de que las esquinas sean redondeadas o no. Fijaros de que vamos a poder ajustar un pelín los márgenes, yo lo voy a poner así. Vamos a poder también, si salimos de aquí, vamos a poder también añadir un texto o añadir una pegatina, un sticker. Si le damos al sticker, tenemos stickers bastante chulos, por ejemplo, yo voy a añadir este del cerdito. Lo puedo, cuando lo selecciono, lo puedo rotar, lo puedo ampliar, lo puedo hacer como yo quiera. Lo voy a poner aquí en una esquinita, lo voy a poner un pelín recto, de acuerdo. Y simplemente cuando acabemos le damos a color y podemos elegir el color del fondo, podemos elegir el color del borde. De acuerdo, vamos a poder elegir el color de la sombra y así sucesivamente. El color del fondo lo vamos a poner un poquito más o menos así. Vamos a elegir una fotografía, simplemente hacemos doble tap en el hueco y vamos a elegir una fotografía de nuestro carrete. Por ejemplo, voy a coger esta de aquí que está ayer para Instagram. Son unas nubes que ayer estuvo todo el día lloviendo. Y nada, ya tenemos la fotografía hecha. Una vez tengamos la fotografía realizada o editada, le damos el fotocito de share. Vamos a poder compartir esta fotografía con Instagram con añadirla al carrete, enviarla por email, añadirla a Facebook, Twitter, clipboard para enviarla por MMS y otra aplicación que sea compatible con esta. De momento yo no la voy a compartir con nada, la aplicación solamente hace esto. Tiene bastantes opciones, yo creo que está bastante chula. Os la recomiendo gratis por tiempo limitado. Pasamos a la siguiente. Vamos a finalizar con el videojuego universal que se llama New York Zombies. Es un videojuego, obviamente, que es un shooter y tenemos que matar zombies. Vamos a continuar la partida que yo estaba jugando antes para que veáis un poquito cómo se juega. Vamos a elegir el lobby, esta pantalla. Vamos a irnos para allá. Podríamos comprar más nuevas. Vamos a comprar, tengo 600 pagos. No sé si comprar, no me llega tampoco para gran cosa, ¿eh? Así que voy a intentar mejorar esta, ¿de acuerdo? No puedo mejorarla. Vale, 650 y tengo 600. Pues me guardo la pasta para después. Vamos a darle al next y vamos a jugar un poquito. El objetivo de esto es que veáis un poquito cómo es el videojuego, ¿no? Es un videojuego estático. No podemos mover el personaje nada más que rotarlo en 360 grados. Tocando la pantalla, tal que así vamos a rotar, ¿de acuerdo? Podemos mirar donde nosotros queramos. Mira, ahí viene un zombi, toca la pantalla. Pam, 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 pam. Y le disparo. Como veis aquí, ahora tengo que recargar. Bueno, voy a coger la escopeta. Pam. Muérete. Vienen por todos lados, ¿eh? Así que tenéis que fijaros porque por aquí detrás también vienen. Y a veces os pillarán de improviso. Y os pueden hacer pupitas si vienen por detrás. Mira, un policía zombi. Bueno, vamos a coger la recortada. Pam. Vaya escopetazo. Bueno, esta es la tercera pantalla. Te da tiempo girar y eliminar a los zombis. Pero bueno, conforme vas jugando ya te puedes imaginar de que va a ser bastante más complicado jugar a esto. Pero tú no estabas muerto. En fin, el videojuego es este. Es una aplicación universal que a mí me ha parecido bastante chula. Está gratis por tiempo limitado. Y os lo quería recomendar. Pues nada más. Vamos a terminar aquí. Deciros de que en la descripción del video os voy a dejar los enlaces a la App Store. Para que podáis bajaros todas estas aplicaciones. Y nada más. Nos vamos a ver si queréis, por supuesto, en un próximo video. Yo sigo jugando, ¿eh? Hasta luego. Adiós. Me muero zombi. Muere, muere, muere. Muere, muere.